es un fungicida para el control de monilia es actualmente la principal enfermedad que nos afecta al frutal de hueso tanto melocotón como nectarinas albaricoque cereza ciruelo y de momento vamos a iniciar la comercialización del producto con estos cultivos con la intención de posteriormente ir a otros que también sufren enfermedades similares un aspecto clave del producto es un muy corto plazo de seguridad solo tiene un día eso te permite digamos poder aplicar hasta el último momento previo a cosecha o incluso que es habitual en frutal de hueso tener entre diferentes pases de recolección si hace falta poder entrar a hacer la aplicación eso consideramos que es muy importante para el manejo de la enfermedad siempre debemos recomendar ir con tratamientos preventivos vamos a tener mejores eficacias y menos problemas hemos mostrado que sí que tiene un efecto curativo con lo cual en momentos en los que por desgracia nos vemos obligados a entrar tarde a hacer el tratamiento vamos a tener también un buen efecto pero técnicamente siempre debemos recomendar tratamientos preventivos intentando ser sostenibles aportando soluciones al sector agrícola español y europeo y mundial obviamente pero francamente estamos eso muy satisfechos de poder venir al simposión y seguir presentando introduciendo nuevos nuevas soluciones para el mercado agrícola español